Bueno, en el tema de hoy, en el tema de hoy, señores, quiero que hablemos en conclusión Correa, Fredo y los oyentes. Que una mujer salga con un enamorado hoy, conociendo, conociendo hombres para ver con quién se va a meter en relación. Ella puede salir con un enamorado hoy, hoy jueves, el jueves que viene sale con otro, el sábado que viene sale con otro porque está conociendo hombres. Ahora, ella se puede besar o acostar con todito. Ni salir con ninguno. No, porque te voy a dar un dato. Lo que las mujeres alegan es, muchas de ellas, bueno, ese será el debate, muchas de ellas, pero yo lo estoy conociendo y conocer para unas implica simplemente el trato, el hablar, pero para otras implica conocer más allá, conocer su sexualidad, conocer sus labios, conocer muchas cosas. ¿Usted qué opina, hermano Correa? Si estás conociendo a alguien, tiene que ser ese alguien y ya. Ese alguien y ya. Concentrarse en ese que estás conociendo. Ok, Correa, pero ok. Vamos a decir que una amiga tuya está saliendo con un hombrela. Ajá. Fue a la primera cita. Ajá. Ese muchacho le agrada. Ajá. Ahora por Instagram conoció a otro al que ella quisiera darle la oportunidad. No está supuesta. ¿Qué le dice ella? ¿Sacar primero? A uno de los dos, al que ella quiera. O sea, una mujer no tiene derecho, te voy a incriminar, derecho a conocer más de un hombre a la misma vez. Ninguna persona tiene derecho a conocer a varias personas a la misma vez. ¿Por qué? Porque no está supuesto. Sí, por Correa, pero ahí no hay un argumento válido. O sea, no está supuesto. Sí, no, no está supuesto. ¿Por qué no? Porque tú no puedes... ¿Por qué no es pan? Pero señor, usted es un profesional de la comunicación. No, 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 no te lo digo. Voy a comer pan todos los días. Tú estás conociendo a alguien, estás involucrando el sentimiento de alguien para tú involucrarlo. Ahora, si tú se lo dices. Mira, yo tengo seis amigos más que los estoy conociendo. ¡Pues no metas seis! A menos que tú le digas Mira, yo tengo tres más en espera Sí Porque para mí está claro No es que tú eres Cristal de Belén Que todo el mundo tiene que esperar que tú resuelvas Que tú elijas Si estás conociendo a uno de los contrase Concentrarse en esa persona, en esa Si le gustó, se quedó ahí Si no le gustó, le daba una patada y sigue por otro lado Pero después que termine con esa persona de conocer Por ejemplo, Correa Tú estás saliendo con una chica, un ejemplo Con una chica, y tú te enteras que ella está conociendo Dos o tres hombres más ¿Qué tú haces? No, mami, no ¿Te retiras? Claro, inmediatamente, pero mi amor, ¿qué pasa? ¿Por eso por qué? Porque tú temes a la competencia No es un concurso Es una contesa que no está lógica, no es un concurso Si no me lo dice Ahora, si me lo dice, yo me quedo de otra cosa Es verdad Si me dice, mira, yo tengo tres más Esto es como un trabajo que te dicen, ok, lo llamamos ¿Tú no sabes que tiene trabajo? No es seguro Entonces, no, no está bien Si usted está conociendo a alguien Tiene que concentrarse en esa persona Ni el hombre, el hombre también El hombre también Concentrarse en esa persona Freddy de la Cruz Opinión siempre sensata Siempre certera Siempre de corazón Siempre de corazón, Freddy Freddy, dígame Una mujer que esté saliendo con un hombre Y se bese con ella Con él Y pase una semana Y se bese con otro O sea, la mujer Nada más tiene derecho a salir Comer helado No puede besar No puede tener sexo Porque tienen que enfocarse en uno Como dice Correa Bueno, cuando llega al sexo Ya es algo más íntimo Pero una mujer puede salir Con dos y tres personas Y se pueden besar En esta cultura casi no se ve Pero en la cultura anglosajona Pero se pueden besar Se pueden dar su besito No, no, en la grosajona No, en la grosajona El gringo respeta más Las relaciones que el latino Sí, no, pero una muchacha Puede estar saliendo Con dos o tres chicos Claro que sí No Pero mira, la película Para que tú la veas No, pero eso es Superman Vuelve en la película ¿Eh? ¿Cómo es? Superman Vuelve en la película Ajá, pero esa película Es un reflejo de la sociedad Oye, yo voy a poner cosas En su película Que no están en la sociedad Sí, sí En toda la película de jóvenes Es que ahora te lleve Tú no puedes decir Mira la película Tú tienes que ver Que en Estados Unidos Por un amor que tú tuviste Hace 10 años Y estando casado ¿Usted quita una presidencia? Sí Guau Sí, pero por un engaño Pero no engañando La que tú estás Y el latino El latino tiene En la calle Todo el mundo sabe Tener hijos en la calle No digan nada Todo el mundo lo sabe Pero en la sociedad norteamericana Hay gente que terminan Y un amigo se casa Con la amiga del pana Con la mujer Una gente que Era mujer del pana Una gente que Que terminan Pero era mujer del pana Ellos respetan mucho Pero aquí no se hace eso Ellos respetan que no Yo meteme con la mujer tuya Después que tú la dejaste Eso es difícil ¿Te saco yo el cuento? No, pero hay dos o tres cuentos Sí, pero aquí Allá es normal Aquí Ustedes saben los cuentos Y eso no lo hace todo el mundo Exacto Aquí es mal visto Es mal visto Y es pocas veces visto Así como allá Es pocas veces visto La infidelidad La infidelidad Y ese tipo de cosas Fíjate que allá No, pero infidelidad No, yo estoy hablando De conocerse Porque estaba hablando De conocerse Fíjate que en Estados Unidos Se habla de mi cita Tengo una cita Y ya ven a esa persona Como alguien importante En su vida Ok Para llegar a salir Y eso Sí, sí Pero tú puedes tener Varias citas Y no está mal No Cuando usted está conociéndose No, no Es cierto grado De infidelidad Que hay ahí No, es infidelidad Conociéndose Que están Y todavía no tienen nada No No un concurso Me gustaría que llamen Las mujeres Me gustaría que llamen Los hombres De su cuenta Buenas Buenas Quiero coger mujeres Oye Quiero coger mujeres Los hombres Más adelante Lo cogemos después No, pero no Porque llamen Porque las mujeres No sé No tienen miedo A nosotros Dale, entonces Vamos a coger los hombres Entonces, buenas El ingeniero por aquí Dígame ingeniero Ingeniero Dígame este tema Acuérdate Que ahora se conocen Las personas Por redes sociales No tienen una sola Abierta Entonces, si tú tienes Una cantidad Una mujer Una cantidad de hombres Que los hombres Le caen como la conga A las mujeres Cuando abren Una página social Esta mujer Habla con varios hombres Al mismo tiempo Y puede que La misma cantidad De hombres Con los que está hablando Le llame la atención Para salir con ellos O sea, puede salir con ellos Ok, hermano Ok Salió con ellos Pero Ella Ok, vamos a decir Que una amiga tuya Una hermana tuya Que sea Que salga Con cuatro chicos Y se bese O tenga relaciones Con ellos ¿Está mal O está bien Porque ella está buscando Quién es su verdadero amor Su verdadera conexión Yo no lo veo mal Él no lo ve mal Y mira que le mencioné Su hermana Que se ve muy bien La hermana del ingeniero Se ve muy bien Yo no la conozco Pero el ingeniero Tiene swing Sabe que nosotros Tenemos hermana bonita Los que tenemos Piquete y Flo De su cuenta Buenas Hola Buenas ¿Con quién converso? Randy Paulino Ese es mío Paulino 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 Dime Paulino Este tema Dime este tema Mira Yo estoy con Correa Es verdad Hace mucho ¿Qué tiempo tiene De relación? No Oye No Estoy 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 Con 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 la idea De Correa O sea Machista Es que no Es que No Se ve mal Ajá Hay un hombre Hay un cierto grado De infidelidad Machista Si fuera tú Lamentablemente En la sociedad Que vivimos Si se vive eso O sea Hay personas Que Viven chateando Con 3 o 4 gente A ver cuál Es la que va a caer No pero chateo No hermano Yo me refiero Por ejemplo No pero Ahí están Están en amor Porque ahí están Encuadrando Para la cita Hay un gusto Hay un gusto Por ahí Si hay 3 personas Que le dicen Fía Están saliendo Claro Hermano Pero que Freddy Me está ¿Qué es otra llamadita Freddy? De su cuenta Buenas Hermano Dame con la levedad Oye real Te hable el día Oye bien Dale Recuerden En el momento Que estamos viviendo Ahora El tiempo Está rápido Fácilmente Tú llegas A la casa De la tipa Bucala Que tienen una cita Y la encuentras Fumando buca Con otro A ese nivel Esto está difícil Pero tú has vivido Situaciones como esa Pero más de ahí Pero ven acá No, pero narra una Rani Oh, pero eso es facilísimo Mira, por ejemplo La clásica tarjeta de llamada Le pongo su tarjeta Su cuestión No, es una chapeadora Es una chapeadora Correa No, es una chapeadora Pero sin denigrar Ahora mismo Tú sabes que el 80% Es fuego con todo Tú lo sabes que es así Correa El que encuentre una cenicienta Feliz Navidad Correa ¿Ustedes están de acuerdo Con la opinión certera De ese oyente? La cambió por una tarjeta Y le digo Ok, te la pongo A darme dos minutos Y entonces ¿Se la pone después? Bloqueada Sale de red O sea, tú la vas a bloquear Yo no Gente Miseriosa Se acerca ¿Miseriosa no? Correa Si usted tuvo data Antes de conocerme Busque su forma De tener su data Mujer se ve feo Usted baja Baja A niveles A niveles subterráneos Mujeres que tienen Y como quieran Están con cosas Sí, porque Hay mujeres que tienen Y piden Pero Esa no es por el de la costumbre Es por la costumbre Porque la pobreza es mental Pero también Para ver que están Atractivas se sienten Porque hay mujeres Hay mujeres Que si ella no puede Chapear Un tipo Ella siente Que le falta Encanto Oye esa vaina Increíble El hombre bueno Real Sabe cuándo da Y la mujer buena No tiene que pedir Correa Pues tú hablaste Como un genio Correa Es que es sencillo Es que Es que yo no sé Porque yo no me explico Cómo que estas mujeres Y a mí me preocupa mucho El camino que está llevando Sí Lo hablamos el otro día Claro, claro Esos bolochitos Están pegados Ayer subí una foto Cuatro Que no sé quiénes Dar a cuartos Y a cuatro No soy chapi Pero no que si yo Que es gratis Gratis No gratis Entonces con tarifa Tú quieres una Sí Tú estás en tu casa Que no sale a los sitios De su cuenta buenas Hola Con quién converso En Estados Unidos Iván de Washington Correa Iván Míralo ahí Dime hermano Correa Tú eres mío Atoa Pero en esta vuelta No mi negro Correa Correa Tú eres mío Cuéntame Cuéntame Este país Tiene libertinaje Del planeta Salvo Europa Es cierto Correa Mira Las páginas Las páginas sociales Las páginas De meetups De que la gente Conocese La página De amor Todo eso viene de aquí Esa cultura es americana Ah Tú no ves Es total Correa Desde hace Los últimos 20 años Correa Aquí nada más Se me salvan Mi mamá y mi papá Madre No No ha viajado Yo a Iván le creo Porque iba a vivir allá Pero ya Una cosa Yo leo Una cosa es Que esté moralmente Que sea moralmente Correcto Y otra cosa es Que no es pasando Yo a ti no me atrevo a discutirte Me gustó lo que dijo Iván No me atrevo a discutirte Lo a ti Que vives allá Pero según lo que me parece Allá se encuentra una cosa muy Una infidelidad Se la encuentran Muy grande Aquí no Aquí la gente Sabe y tapa Y apoya como si No No negro Llévate de mí No Correa Oye Te está hablando Iván Que ha sido infiel Toda su vida O sea Évalo Iván Está rodeado de infieles Salúdeme a la goña No por Iván No No superprotégelo Iván No superprotégelo De su cuenta De su cuenta Buenas Iván es mío Saca su cuenta Buenas Dime hermano Háblame de este tema De Correa Iván La mujer Tiene una teoría Que ellas dicen Que todos los hombres Son malos Entonces si todos son malos ¿Por qué ellas Tienen que buscar tanto Y no cogen uno Y ya Y tumban la barra Es verdad Todos son iguales Vamos a coger primero Porque si mi club Se la manda Camisa blanca Yo meto la mano Y saco cualquiera Por eso no ¿Qué? Yo tengo 20 camisas blancas Yo duro mucho Eligiendo una camisa blanca Lo que pasa es que tú eres rico Y hay una que polo Hay una que chomis Y la mía son todita Aremar Aremar Una camisa que me venden a mía A 500 pesos Que son blancas Y ya que son blancas Nadie se entera Yo el otro día Organicé el clóset Por colores Y me di cuenta Que estoy bien De camisa blanca Sí De su cuenta Buenas Y mira que te gustan las negras Camisa blanca Y para que te quiten La camisa negra Para los que están de acuerdo Ahí con usted Para los que están de acuerdo Ahí con que Con que las mujeres Pueden salir a conocerse Con varios hombres A la misma vez Sí ¿Y qué tiene que hacer Uno de esos hombres Si se le encuentre con otro En un sitio Por ahí o algo así Nada Decirle Wow Tú eres fuerte Fulana Y seguir con su vida Se está conociendo No hay que decir nada Nada Y seguir con su vida Nada Ya está conociendo a otro Y usted también Y tú también tienes derecho A salir con dos o tres mujeres ¿Cuál es el problema con eso? Si no Pero eso hay que hablarlo antes Lo que estoy diciendo Hay que hablarlo Si no se ha hablado Se supone que hay siete exclusividades En los dos Pero ¿Cuál es la exclusividad? Si los que están conociendo Ahora cuando ya hay una relación Un poquito Conocenle para qué pasa amigo Vamos a seguir conociendo No, pero no es para amigos Si sale en una cita Vamos a salir tú y yo Para que nos conozcamos Es para algo Es para algo Más que amigos Pero no ha pasado Bueno, después que pase Cuentas buenas Correa Ey Tú estás viviendo unos tiempos Que tú estás perdido ¿Eh? Oriénteme de viejo Por favor Mira Correa En los tiempos de antes Escúchame Món Dile Oiga papá Para que se ubique Oiga papá Empieza otra vez No, no, oye Yo tengo 35 años Pero yo sé que la cosa Cambia mucho En los tiempos de antes Casaban las muchachas Con los muchachos Desde pequeños Pero había un problema Si a ti no te gustaba la tipa Y si llegaban a la situación Y la tipa era un blog Esta situación ya ha cambiado mucho En la cual las mujeres Quieren conocer Con quien van a estar Igual que el hombre Ok No, yo no voy a discutir No, Correa Dime Freddy Bueno Yo lo que le digo a Correa es Ajá Que los oyentes tienen mucha razón Porque me están dando a mí De su cuenta Buenas Buenas Está ahí, está ahí, está ahí Hola Se fue Hay como un dile Es que está llamando De Estados Unidos también Hello Déjame ver Que está llamando por otro lado Vamos a ver ahora Buenas De su cuenta Hola Hola Adelante hermano Sí, me escucha Perfectamente Cuente Yo estoy llamando Para también Opinar sobre el tema Sí Hello Sí, cuente Sí, mira Yo vivo aquí en Filadelfia Y yo fui aquí en Filadelfia Y fui a la universidad en Boston Y es donde más se vive Eso del Aquí hay un concepto Que se llama dating ¿Verdad? Ajá Y es eso Tú sales con cuanta persona tú quieras Si no hay un compromiso Eso Hermano, gracias por tu llamada Quédate en sintonía Ponme la promo del que sabe, sabe Porque estamos hablando de un caso que es de mujeres Y nosotros ninguno somos mujeres Por lo menos por el momento La gente habla Correa opina Gerald comenta Pero aquí solo cuenta La opinión del que sabe El que sabe Sabe Bueno y mi amiguita Suri Mi amiguita Suri Locutora importante Locutora importante Gracias De nuestra emisora Hermana Correa Correa Top Latina 101.7 Eso es correcto Suri Suri El tema que estamos debatiendo Es el siguiente El tema es el siguiente Suri Una mujer Una mujer Que no tenga novio O sea que esté conociendo Salga hoy con un chico O sea tiene derecho Una mujer En un mes A salir con cuatro hombres Un amor como tú Un amor como tú Elegante Salir con cuatro hombres O sea cada fin de semana Salir con hombres diferentes Y no solo a conocerse Sino que ella dice Que ella o se besa Con cualquiera que le guste O hace el amor Con el que le guste Si le gustan los cuatro Hace el amor con los cuatro En el mentero Porque ella entiende Ella entiende Que no es simplemente Hay mujeres que conocen Diferentes Hay una que te conoce Como tú hablas Hay una que quiere ir más lejos Entonces en el caso suyo ¿Usted cree que es correcto Que una mujer En varias salidas Tenga intimidad Con un diferente hombre Entrae Entrae Porque no tiene Bueno pero Es que tú nunca sabes Donde está el verdadero tesoro Ey Pero espérate Estoy confundida Adelante Es que tú estás conociendo a la persona O es que tú estás saliendo con alguien Y te empata con otra persona Oye el escenario Ajá Tú eres tú eres soltera Entonces tú quieres un novio Entonces tú es enamorado Correa te escribe por Instagram Se ha enamorado de usted No importa Yo te quiero por WhatsApp Freddy te escribe por Telegram El otro te escribe por Tinder Le habla todito Ok Y sale con todito Pero por ejemplo Correa Correa no me las condiciones Yo soy de la que tú estás comiendo Yo estoy llevando Yo estoy llevando Yo estoy explicándole paso a paso Porque el tema Tú sabes cómo Vamos a la pregunta a mí Tú puedes salir con los seis Seis semanas consecutivas Que pase cualquier cosa La seis semanas Está bien Si no tengo nada serio Con nadie Claro que sí Y más Y más Cuando me invitan a comer Yo soy de la que acepto comida Grata Oye Y entrega Yo soy de la que chat Y no Si te gusta Si me da Yo no entrego Yo no entrego Pero si te gusta Si me gusta Si Ya El gusto No se pone Si te gusta Los seis consecutivos Bueno Le entrega los seis Se entrega de diferentes maneras Pero se entrega Claro Hay que protegerla porque de aquí Pero tú sabes que Suri Por ahí como mujer Suri Usted entonces Usted que Gente como Correa Que opina que esto no está No está bien visto Machista No No, no, no Un señor mayor No, una opinión diferente Tú eres feminista Es machismo Y tú eres feminista Tengo posiciones contrarias No, tú eres machista Perdón Si yo soy machista No debe ser Perdón Si yo soy machista Por esa Por esa opinión Y tú estás en contra mía ¿Qué tú eres? Feminista Una visión diferente No, no Una opinión Una opinión Una visión diferente Por eso hay dos machistas Y feminista Pero de las dos partes Yo digo Los hombres también lo pueden hacer Pero es por el de un momento Hombre y mujer Pero critican a la mujer Por ser Ay, que la mano Machista Tiene que verse bien En la calle No Bueno, pues gracias Suri Porque partí Nosotros Quedarte ahí Por favor Porque nosotros ¿Por qué se nos ocurrió un sermento? ¿Cuándo va a comer? Se nos ocurrió un sermento ¿Cuándo va a comer? Pero yo soy de gusto muy ¿Cuándo va a comer? No, ni qué fin Como chicharrón Y cosas así Pero cuando tú quieras mi amor Pero como hombre O como comida Como amigo Como amigo Como amigo Papá Vamos a desayunar Mejor No hay una pausa Oye para la pausa Suri Se nos ocurrió un sermento Para este programa Llamado Lo que la chava y viene Es una serie de informaciones noticiosas De la república Y fuera del mundo Donde vamos enlazando Algo muy chulo Muy bonito Suri Fue la voz del demo Que acabamos de grabar Pero yo creo Que cualquier locutora Que tenía en mente Grabar este segmento Nada más la marcó Y la marcamos Correa y yo Porque tenemos que buscar Cuarto ahora Para negociar con Suri Porque qué voz tan hermosa